uooooooooo Entro en la pista y lo aparto, como el eco del barato Vino con gato y se fue sin gato No soy actor pero firmo el contrato Cambio el formato, uuh! Ser vivo ando en el baúl, rapeo sin ponerme azul Blue, canto y le cambio su mood Normal con mi estilo y mi flow, uuh! Rapeo el doble que tú, llevando la mitad que tú Eso debe de oler, lo mío lo hago valer Si quieres te pago el taller para enseñarte a componer No te quería poner en esta liga el bachiller Si yo la toco se transforma en oro como midas Conmigo es mejor que te midas Vestida enero con franja de adidas Mi chica se pone perfume vanila Me encanta su olor y su cara Con ella nadie se compara La vestida esa re la lleve pa' España Mañana en portadas declara Forbes, me miran dicen que deserve it Si no me generan no estorbes Como el zorro te hago cortes Carro falsa pego dobles Actor principal son mis dobles Mi sangre roja aquí no hay nobles Intruicionan los redobles No necesito gritores Muero de pie como un roble Tu chica quiere que la aparta Vestida de negro la aparca En su culo dejo mi marca Dice que tú la tienes harta Siendo de rapear el número uno Nadie me lo quita En velocidad nadie me rebasa Pa' ti soy honchita Me llaman de iraquí Me están diciendo que soy dinamita Si quieres tirarme Hay varios esperando A la fila Soy como Jordan Salgo a la cancha Rey pa' ganar Ella me escucha Suena loco Yo empiezo a bailar Ya estoy tirando Y si yo empiezo No pienso en parar Tienen de rotarme Pero a este monstruo No pueden tumbar Serpientes y cacabeles Se salen a mal Algo manabel Siempre sumo Nunca rezo No hay nada parecido Búscalo a ver Hago cosas diferentes Mi estilo no copio Ese es mi deber Pero pa' escribir Mis barras precisas Cabrón tienes que beber No ir a nacer Nacer o no ser Es reconocer Que tengo nivel Quisieran tener Lo que pobre ser Y que conocer Define el saber Yo estaba metiéndome muy rico A ella y a la pista A las dos